Y de nuestra propia inspiración, aquí estamos, Marquitos Puyay, junto a Inés Tuakiza. Y de nuestra propia inspiración, aquí estamos, Marquitos Puyay, junto a Inés Tuakiza. Sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a rogarme, sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a rogarme, sabiendo que te despecio, ahora andas llorando, sabiendo que te despecio, ahora andas usando. Ahora que estoy solo, me doy cuenta mi amor, que cuanta falta me hace. Sabes chiquita te amo, yo sé que tuve miedo, sabes chiquita te amo, yo sé que tuve miedo. Ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor. Sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a rogarme, sabiendo que ya no te amo, ahora vienes a rogarme. Sabiendo que te despecio, ahora andas llorando, sabiendo que te despecio, ahora andas usando. Sabes chiquita te amo, yo sé que tuve miedo, sabes chiquita te amo, yo sé que tuve miedo. Ahora te quiero más que ayer, porque tu eres mi único amor. A pesar de todo, te seguiré esperando, chiquita. Tú con tus palabras, piensas conseguirme, pero yo ya no te quiero, tú eres mentiroso. Ya no pienses eso, amada mía, dame una oportunidad y verás todo cambiará. Tú con tus palabras, piensas conseguirme, pero yo ya no te quiero, tú eres mentiroso. Ya no pienses eso, amada mía, dame una oportunidad y verás todo cambiará. ¡Suscríbete!